Dalmau, mi querido Dalmau. ¿Cómo va todo? Bien, bien, muy bien, muy bien. Ya conoces a Delia, ¿no? Y a Jacinto, Eusebio Dalmau. Sí, nos conocimos aquí. En el cumpleaños de María. Gallinas, construcciones... No se te escamba una, ¿eh? Te voy a presentar a Paloma, mi hija mayor. Paloma, Eusebio Dalmau. Hola. Nos hacen viejos, Bárcena. Yo tengo ya tres nietos. Oh, pues no lo digas. Bueno, y María, claro. Bueno, eso de viejo no va por ti. Gracias. ¿Una copa? Gracias. ¿Le sirves tú? ¡Cómo no! Un martini para Eusebio. Preparado especialmente. ¿Me perdonáis? Sí. Yo no me olvido de las costumbres de los buenos amigos. Aquí tienes. Gracias, Bárcena. Es Tico. Es Tico. Tico, ¿pero qué haces? Bueno. Es que yo las cosas manuales... Ya lo... Ay, con la pinta que tiene el señor. Ya podían utilizarte para servir la mesa. Dalmau me conoce de antes. Y si te conocen de antes, ¿por qué no te han invitado a cenar con ellos? Porque si me siento a la mesa del señor, o lo proclama solemnemente en el templo o en el campo de batalla, quedo liberado. Y ni mi amo ni yo queremos eso. Lávame las manos. Aquí hay mucho tomate. Mis nietos se han enterado en la piscina de que tenéis un esclavo. ¿Nosotros? ¿Un esclavo? ¿Qué cosas, qué cosas? Claro, ya sé a lo que te refieres. Ay, 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 las niñas, las niñas. Lo sabe todo el mundo, Bárcena. ¿Y mis hermanas te tienen una envidia? Pero, pero, ¿qué es lo que saben? ¿Qué es lo que saben? Yo no entiendo una sola palabra, Eusebio. Además, ¿de qué piscina me estás hablando? Eso no tiene importancia. Hay unos hermanos que se llaman Villaplana. Dalmau, Dalmau. María. ¡Dalmau, Dalmau! Es un infarto, Gonzalo. Es un infarto. Vienes fatalidad. Dalmau, Dalmau, activaste una píldora. No, yo nunca he necesitado. Pues a mí esto del caviar. ¿Quién ha preparado el martini? Yo. Aprendí en América. Very, very dry. Todo ginebra. Muy fría, muy fría. Un rayo de luz a través de la botella de vermú y una gota de limón. Margarita, Claudio, vayan al salón. Felisa, llame a urgencias, al hospital. Al doctor Pamplona. ¿Pero qué pasa? Nada, nada, no pasa nada. Vayan al salón. Tú no. Profesor. Profesor está agonizando. ¿Qué? Dalmau. ¿Y piensas que yo, que yo sería capaz? Sin tu permiso, pero amo. Don Leopoldo, está en juego el honor de los Bárcena. Mi conciencia a mí. Ya te has vuelto a equivocar. Te he dicho que no termina en 14. ¿Pero cómo termina? Que al revés, 41. Atrévete a quitarme la copa. Date cuenta que después tienes que llevarme a casa, tienes que conducir. Como no conduzca el forense. ¿Es la clínica del doctor Plampona? ¿Cómo dice? Sí, doctor Plampona. Ay, déjame a mí. Es la clínica del doctor Pamplona. Hija, qué modos. Ay, sí. Ay, déjame a mí. Gracias. Perdón, pero me hace efecto enseguida. Gracias.